¿Pensaba encontrar aquí? ¿Y eso qué significa? Significa que te quiero. Que necesito decírtelo, Paula. Que necesito estar junto a ti. Es que no puedo más. Te amo. Te amo profundamente, Paula. Te deseo toda la suerte del mundo, Paula. ¿Desde cuándo sabía? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres saber la verdad? Me estoy muriendo de miedo. Pues justamente, pensando en eso, te traje algo que te va a ayudar a que juntes todo el valor que necesites. Si quieres, esto puede ser tu gran amuleto para la nueva etapa que va a comenzar cuando salgas de la operación. Puedo esperar por ti Un minuto por la eternidad La vida es rosa Si tú estás No haces tu pena Gracias. Te ves. Preciosa. Gracias. Lilian, siento todo lo que ha pasado. ¿Cómo puedes querer que todo acabe? Olvidarte a ti No haces tu torto No haces tu No haces tu No haces tu Paola. Te amo, Julián, te amo. Nunca pensé que me dirías eso. Te amo desde hace mucho, pero no quise reconocerlo. No podía ser. Por eso te agredía para tratar de alejarte de mi mente. Paola, yo necesito saber que tú estás segura. Yo... Eres como la lluvia que cae sobre mi espalda. Por ti la vida misma puedo apostar. No tengo más...